¿Qué tal? ¿Cómo están? Como sabemos, el agua ultra pura para los análisis de laboratorio requieren tecnologías de alta calidad, requieren parámetros y concentraciones totalmente exigentes por los estándares internacionales. Mi nombre es Melissa Rota y hoy les voy a presentar los coros para laboratorio. ¿Qué son los coros 1? Para asegurarse el control de los guiones débiles, que no fumen. Se trata de dos cartuchos en línea con un monitoreo constante de la conductividad. Los equipos Coros 2+, proporcionan una calidad de agua de 15 Mbps por centímetro. Son ideales para laboratorios de no más de 100 litros por día. Las aplicaciones del Coros 2+, son preparación de medios, histología, lavado y enfoque de materiales, espectrofotometría, química general, análisis microbiológico, preparación de buffer y también el Coros 2+, alimenta equipos que pueden producir agua de tipo 1 y tipo 1+. Los Coros 3 es para uso general. Son alimentados de agua de red, tienen un pretratamiento, como el que vimos acá, para retención de material particulado y con carbón activado retienen el cloro. Luego pasan por una sosmosis inversa. Dependiendo de la cantidad de membranas, será la cantidad de caudal. Pueden ser de 10, 20 o 30 litros por hora. A su vez los Coros se pueden sumar los módulos y llegar hasta 120 litros por hora. Una de las aplicaciones del Coros 3 es preparación de buffer, generadores de vapor, química general, autoclaves, hidroponía, lavado y enjuague de materiales, entre otros. En Elga tenemos distintos reservorios de 15, 30, 60, hasta 100 litros. Los reservorios son para mantener la calidad de agua, además de que tiene una recirculación con el equipo. El material es de antibiofilm totalmente liso. Tiene distintos puntos de toma de agua, muestra el volumen del equipo. Tiene un filtro de venteo para retener el dióxido de carbono y el material particulado que se encuentra en el mundo. Tenemos tres tipos de dispensadores. El halo, el halo avanzado y el halo flex, que es el que se deja. El halo no necesariamente tiene que estar junto al equipo. Puede estar a distancia y así también tener varios halos por equipo. Los halos pueden ser conectados al equipo hasta cuatro halos por el mismo. Entonces así puedes tener un acceso de agua en la habitación de al lado, en la habitación siguiente. El mismo equipo produce entonces para distintos halos.